Frente a la Corte Suprema de Justicia, la batalla entre activistas era sobre la inmunidad de Donald Trump. Si no podemos juzgar a las personas que controlan este país, no tenemos la ley, no importa. Tiene que tener inmunidad para evitar las venganzas políticas, dijo este partidario. Mientras en el tribunal... Los magistrados decían que están frente a una decisión para las generaciones venideras. E interrogaron por más de una hora al abogado de Trump, quien insistía que su cliente debe estar protegido de los cargos criminales por haber tratado de revertir el resultado de las elecciones presidenciales. Si el potencial de la liabilidad criminal se ha tomado de la mesa, ¿podría haber un riesgo significativo de que los futuros presidentes se sientan enfocados para cometer crimes? Del lado conservador, la preocupación es que los juicios políticos se conviertan en armas de venganza. Que el presidente se sientan enfocados por un enemigo político político, ¿no nos llevará a un ciclo que destabiliza la funcionamiento de nuestro país como democracia? Joseph Malouf espera una decisión mixta. Van a encontrar que hay inmunidad presidencial, pero el nivel de la inmunidad es en donde la corte nos va a clarificar ahora qué tanto se puede esperar de un presidente. El presidente tiene que tener inmunidad, reiteró Trump en Nueva York, y lamentó no poder asistir a la audiencia en Washington mientras está presente en su juicio en Nueva York. Pero según expertos legales, hay buenas noticias para el exmandatario. No veo prisa por parte de la corte. La posible demora del Supremo podría retrasar hasta después de las elecciones presidenciales el caso del 6 de enero contra Trump, considerado el más fuerte. La Corte Suprema de Justicia generalmente emite sus decisiones a principios del verano, pero esta vez existe la posibilidad de que le devuelva el caso a cortes menores, lo que acabaría con la posibilidad de que se adelante un juicio contra Donald Trump sobre el 6 de enero antes de las elecciones presidenciales. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.